Hola amigos y amigas de la ciencia, hoy en Ciencia con Ciencia les voy a explicar mejor la teoría de la evolución. No les voy a contar de qué se trata, sino por qué la malentendemos y les voy a dar algunos puntos que están mal y que se interpretan mal hoy en día. Así que comencemos. Prepárate porque ahora empieza Ciencia con Ciencia. Seguro que en algún momento todos hemos oído hablar acerca de la evolución. Cuando escuchamos esta palabra normalmente va a venir a nuestras cabezas como monos, como fósiles, como Darwin o inclusive pulgares oponibles. Pero, ¿comprendemos realmente lo que es la evolución? ¿De qué trata la evolución? Y aquí es donde vamos a dar un salto. La evolución va a ser un proceso gradual, natural, que va a afectar a los seres vivos. Claro, afecta a animales y a plantas, pero también va a afectar a todo lo que está en la naturaleza. Por ejemplo, a paisajes e inclusive a estrellas. ¿Qué podemos decir de la evolución? Que va a ser tanto una evolución biológica como una evolución geológica, en el caso de continentes, por ejemplo. O también una evolución astronómica. Pero nosotros nos vamos a centrar en la evolución biológica. Y de hecho, cada vez hay más y más noticias que hablan tal vez de un boom acerca de la evolución y de que se ha descubierto algo nuevo. Pero es que no lo estamos comprendiendo bien porque tenemos tópicos que normalmente van a ser inciertos, van a estar a medias, o de una no van a ser reales. Así que yo les voy a dar aquí unos cuantos tópicos y los vamos a desmentir en ciencia. El primer tópico que vamos a desmentir es la típica imagen de la evolución. Que venimos de los monos. Y de hecho, esta imagen lineal está totalmente equivocada. La evolución no es lineal, no es algo que se va a producir con un antepasado que va a derivar en un ser humano. Cuando hablamos de la teoría de la evolución, es bastante antropocéntrico este pensamiento decir que nosotros descendemos de los monos. Cuando en realidad, los monos y los humanos modernos vamos a descender de un antepasado común que no era ni mono ni tampoco era humano. Simplemente era un antepasado común. Hace millones de años ellos existían y de ahí se fueron diversificando otras ramas de un árbol que fueron un poco a poco dando paso diferenciado a diferentes especies y hasta llegar a los monos y humanos modernos. Así que no, no venimos de los monos como se cree comúnmente. Venimos de un ancestro común que tenemos con ellos. Otro tópico es que la evolución es una teoría, solo una teoría. Y muchas personas deben confundir seguramente qué es una teoría y qué es una hipótesis. Cuando decimos la teoría de la evolución es un hecho que está comprobado científicamente y ha sido demostrado con diversos estudios. Eso sí, hay todavía cosas que descubrir. Por ejemplo, en la evolución humana todavía tenemos algunos huecos, pero poco a poco vamos desenterrando más y más información para poder rellenarlos de la mejor manera. Sí, es una teoría, pero una teoría basada en buenos fundamentos y en varios estudios. En cambio, una hipótesis es algo que, de lo que se puede dudar, muchas personas seguramente vamos a confundir, y me incluyo en algún momento, de decir solo es una teoría. Bueno, ojo, es una teoría muy bien comprobada. Otro tópico es que la selección natural tiene un propósito. Y no, mucha gente piensa que es así, pero no. En realidad, la selección natural es totalmente aleatoria, y la naturaleza no pretende absolutamente nada. No está buscando ni hacer una superhumanidad, ni tampoco encontrar una especie perfecta que sea capaz de adaptarse a todo. No, en realidad, se trata de sobrevivir, no de que los organismos mejor adaptados a su medio, que tienen ciertas características o ciertos elementos, puedan adaptarse bien a su medio y sobrevivir, y los que lo logren puedan continuar, y en cambio los que no lo logren, pues bueno, mueran. En el caso de la humanidad, la gran capacidad del ser humano de adaptarse, ya que puede llegar a resolver problemas, ha ayudado a que seamos una especie que abunde por todo el planeta. Pero eso no significa que lleguemos en algún momento a ser superhumanos. Otro tópico acerca de la evolución va a ser que las habilidades del padre y de la madre los van a adquirir después los hijos, por ejemplo. Y en realidad, esta teoría fue durante muchos años la contraposición de la teoría de Darwin. Hubo un momento en que estas dos estuvieron compitiendo y finalmente se demostró de que no, de que no se van a heredar las habilidades. Lo que se heredan son los genes. Esta teoría fue conocida en algún momento como la teoría de herencia recibida o la marquismo por su precursor, y proponía que la experiencia de un individuo a lo largo de su vida se iba a heredar en la siguiente generación. Por ejemplo, un organismo que corría mucho durante toda su vida a sus hijos, según esta teoría, pues también llegarían a correr mucho. Sin embargo, esto no es así. Por desgracia, o por fortuna, los genes no se modifican con nuestra actividad y no se van a heredar las habilidades, sino los genes. Otro tópico es que la evolución va a consistir en la mejora constante de una especie. Y no, como ya les he dicho antes, la evolución no tiene ningún fin, es algo totalmente aleatorio. Y no se va a tratar de mejorar ni de superar algo como si de un videojuego se estuviera tratando. No, es adaptación. Por ejemplo, si hoy en día nuestro planeta se inundara, o algo que podría cambiar el clima del planeta, por ejemplo, y se inundara en grandes partes o todo el planeta completo, nosotros la tendríamos muy difícil, porque no estamos adaptados para respirar bajo el agua. Nuestro cuerpo no está adaptado para vivir en el agua. Y en cambio, los organismos que están adaptados para vivir en el agua la tendrían más fácil. Y ustedes se preguntan, ¿esto es mejor? No, ellos no son mejores, sino que están mejor adaptados a vivir bajo el agua y nosotros no. Otro tópico acerca de la evolución es que la evolución le da a las especies lo que necesitan para sobrevivir. Y esto también es falso, porque se cree que si nosotros llegáramos a necesitar alas para poder sobrevivir, la evolución nos las daría en algún momento, nos otorgaría un par de alas para volar. Sin embargo, no es así. La evolución no hace eso. Si el ser humano en algún momento necesitaría alas para poder sobrevivir, simplemente dejaría de existir. Así que no, la evolución no le va a otorgar a las especies las cosas que necesitan para sobrevivir. Una vez más les repito, esto es algo aleatorio. Y las especies que no se adapten al medio, pues simplemente desaparecen. Otro tópico y uno de los más conocidos, creo yo, es que solamente van a sobrevivir los más fuertes, los más sanos, los más rápidos, los más guapos, los más altos. Y sin embargo, esto no es así. Tampoco. Sino que van a sobrevivir los que mejor se adapten. Por ejemplo, si hay un alimento y solamente se da en las partes más altas de los árboles, pues solamente van a estar accesibles para aquellos animales que puedan llegar a ellas. Por ejemplo, los trepadores o voladores. ¿De qué le sirve a un animal ser más fuerte, más rápido, si no puede alcanzar su alimento? Y de eso se trata la evolución. De adaptarse para poder alimentarse y dejar una descendencia después. Las que no lo lograsen, pues irían desapareciendo poco a poco, de manera lenta y progresiva. Y por último, otro tópico es que hay organismos más evolucionados y otros menos evolucionados que otros. Y esto es totalmente falso. No porque un organismo se vea más simple en su forma de vida o también por las características que posea, significa que está menos evolucionado. No. Todos los organismos que hoy en día viven en la Tierra van a ser organismos que han ido evolucionando durante millones de años y se han ido adaptando a todos los cambios para estar presentes hoy en día. Por ejemplo, las medusas pueden llegar a parecernos bastante simples porque inclusive no cuentan con un cerebro en sí. Sin embargo, estos animales no significa que estén menos evolucionados, sino que la evolución los ha dejado así o no los ha tocado demasiado. Ya que se han podido adaptar mejor a su medio. Así que no hay organismos ni menos ni más evolucionados. Todos han ido evolucionando hasta llegar hoy en día y seguirán evolucionando. Así que amigos y seguidores de Ciencia con Ciencia, eso sería todo. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que les haya ayudado a comprender mejor lo que es la evolución. Y bueno, si tienen alguna duda o alguna cosa que no haya quedado clara, pueden dejarla en los comentarios para que pueda responderles en un futuro. Así que recuerden que si esto les ha gustado, dejen un like, comenten, suscríbanse y compartanlo, que eso me ayuda muchísimo a seguir con este proyecto. Nos vemos la siguiente semana para más ciencia. Adiós.